Bueno, viernes en Daytona, el día previo a alargar la carrera. Hoy fue una práctica de una hora, en la cual giró solamente Will Owen, haciendo pruebas de desgaste de neumáticos. Así que se dedicó el equipo a eso, en mi caso no me subí el auto, me volveré a subir para alargar directamente. Mañana, 14.35 de hora de Daytona, se larga a las 24. Y bueno, tengo la responsabilidad de hacerlo porque, por reglamento, siempre larga el que se clasifica el día jueves. Así que ya está todo casi listo, los últimos detalles de puesta a punto. Hoy tengo, después de algunas entrevistas y alguna responsabilidad con los medios, tenemos la reunión de estrategia. Ahí definiremos un poco el plan inicial, que seguramente se irá cambiando durante la carrera, pero hay un plan inicial de la rotación de pilotos, el tiempo que estás arriba del auto, los neumáticos, etc. Y bueno, ya dejaremos todo listo para alargar la carrera y ver qué pasa, ver hasta dónde podemos llegar y ver si podemos ver la bandera cuadro en una buena posición, que es el objetivo.